En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos enseña un nuevo camino de justicia y de equidad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitarán. Ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿qué te parece, Simón? ¿De quién perciben los impuestos y las tasas, los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió, de los extraños, Jesús le dijo, eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esa gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. No pocas veces Jesús, para no escandalizar a la gente, tuvo gestos de condescendencia. Dio al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aunque estaba exento de todo impuesto, de todo otro pago, porque el único que estuvo dispuesto a pagar y el más radical de todos, al más alto precio, fue ofrecer su vida en la cruz, decide en esta ocasión, aunque él está exento, dice, pagar el impuesto. Y por eso se produce este verdadero milagro, encontrar al abrir la boca del pez lo suficiente, una moneda de plata para cubrir su impuesto y el de Pedro. Pidámosle al Señor también nosotros discernir con seguridad en qué cosas podemos evitar escandalizar a los pequeños. Cumpliendo ciertas normativas, estando moderados en ciertos juicios y opiniones, podremos a veces buscar evitar el pecado escándalo. Que cada uno de nosotros disierna con sabiduría y prudencia en qué circunstancias podría obrar mucho más al modo de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Maximiliano Colfe les bendiga a todos aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.